Vamos a ver qué sucede. Arranca los competidores. En la Silk Road Stay viene rápidamente el Veloz Pay Any Price a tomar el primer lugar. Esteca Impriming se acomoda en el segundo. Vision Perfect viene a buscar la competencia y se acomoda. Ahora pasa al segundo lugar. En el cuarto, Fifth Point. En el quinto aparece Sing and Cry in Dubai. Mientras que el cuatro, Pache Bray, está en la última colocación. El uno, Pay Any Price está adelante. Trae pescuesos claros sobre Vision Perfect que trata de quebrarlos por la parte externa. Y está en cabeza a cabeza en el tercero Impriming. En el cuarto, por fuera, Fifth Point. En el quinto aparece Sing and Cry in Dubai. Mientras que el cuatro, Pache Bray, está en el último puesto. 23, el parcial para los primeros 400 metros. El cinco, Vision Perfect por fuera. Pay Any Price exigido por Jaramillo. Está en segundo. Impriming mejora bastante desde el tercero. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reap. Las Il Rounds está por fuera. Impriming contra los punteros. Se defiende Vision Perfect. Impriming por la parte externa con Paco López. Ha pasado a liquidar sin tocar los hat-trick para el mexicano. Las primeras tres competencias se lleva el C-Round State. Garó Impriming con Paco López. Segundo para Vision Perfect. Tercero para el uno, Pay Any Price. Cuarto para Sing and Cry in Dubai. Último para Fizzle Point junto a Pache Bray.